Israel Félix le dio la bienvenida al equipo aguerrido este viernes durante la presentación del único plantel varonil que dirige a una mujer en México, Elizabeth Patiño, quien igual acudió al evento. Nos da mucho gusto que nuestro municipio cuente con un cuadro profesional gracias al entusiasmo y patrocinio de un grupo de empresarios. Quiero aclarar que este proyecto no va a recibir recursos de esta administración, declaró el alcalde acompañado de su esposa Shadia Martínez. Ambos recibieron la camiseta oficial con los números 20 y 22. Los Guerreros de Plata van a jugar en el campo Horacio Baños, que también recibirá mantenimiento por parte de la directiva que encabeza Luis Eduardo Vázquez. Quiero precisar que esta cancha, al igual que las instalaciones de alto rendimiento, seguirán al servicio de la población, a diferencia de años anteriores cuando se le rentó a otra franquicia de tercera división y se les negaba el acceso a nuestros jóvenes deportistas, agregó Israel Félix. Guerreros de Plata está integrado en su mayoría por futbolistas hidalguenses y serán rivales directos en la tercera división, con el Atlético Pachuca impulsado desde la Alcaldía de Pachuca por iniciativa de su titular Sergio Baños.